Esto para nosotros era muy importante porque tenemos eliminatoria para Juegos Olímpicos. Sin jugar, sin jugar, pero nosotros tuvimos unos cinco meses. Para volver a la arena y retomar el Campeonato Nacional de Volleyball Playa, se debió pasar por un proceso y superar modificaciones en cuanto a protocolos para volver primero a los entrenamientos. Aquí lo que hacen es que cada vez que cae una bola, la limpian y nos pasa otra. Una que ya está limpia, la desinfectan. Entonces sí es un toque complicado. No nos podemos saludar, no nos podemos tampoco gritar en la cara. Cada uno, tenemos cada burbuja de toldo, cada uno con el equipo de uno. No podemos andar ahí paseando, saludando a los otros compañeros, porque sí es muy complicado. Y queremos hacer las cosas bien para que el Ministerio de Salud también nos siga apoyando en eso. Otra de las medidas fue esta. Inicialmente íbamos a tener que jugar con mascarilla, entonces eso era muy complicado. Los muchachos se tiran al suelo, corren, saltan. Además de la inversión que se hizo. Como un 10% de campeonato. Si estás hablando casi como 1.800.000 a 2 millones de colones. Pero bueno, hacemos el esfuerzo todos. Ahí vamos, de la mano. O sea, creo que para poner a andar esto, tenemos que hacer esfuerzo todos. El Campeonato Nacional de Volleyball Playa en la categoría Élite Premier sumó su segunda fecha. Y de momento el público tampoco está permitido para presenciar la actividad. Sin embargo, se lleva a cabo en el Parque Metropolitano La Sabana.